Gran feria anual dos mil veintiuno en honor al santo patrón San Esteban, primer mártir, la cita es en Trancas, Oquitlán, Puebla, los días veinticinco, veintiséis y veintisiete de diciembre dos mil veintiuno. Iniciamos el sábado veinticinco de diciembre, pisa de apertura y vísperas de la feria a las tres de la tarde, torneo de fútbol rápido, inscripciones abiertas a partir de las once de la mañana, domingo veintiséis de diciembre, ocho de la mañana, mañanitas al santo patrón a cargo del mariachi tepeyac, ocho treinta de la mañana, procesión por la calle principal, diez de la mañana, misa al santo patrón y bautizos, oficiada por el párroco Alejandro Bravo Espinosa, once de la mañana, obsequio de la comida tradicional, eventos deportivos, doce de la tarde, carreras de caballos de compromiso con caballos de la región Sierra Negra, una de la tarde, carrera de caballos de tres cuadrangulares de compromiso, con caballos de carril, se contará con cámara de video de alta precisión, pero a las tres de la tarde, oiga usted, jaripeo, jaripeo, llegan en un mano a mano, Puebla contra Oaxaca, esto será la locura, por el estado de Oaxaca, llega la torada grande de Rancho Cruz de Plata, y una selección de jinetes oaxaqueños, haciendo equipo con su locutor, el palillo de Tepelbeme, y por el estado de Puebla, llega la torada de Rancho el revolcadero de Tepejido Rodríguez, haciendo equipo con la palomilla, los imperdonables de Puebla, y su locutor, el cuervo, a ver quién presenta el mejor espectáculo, jaripeo cinco estrellas gratis, 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 la línea está marcada, y nadie se puede rajar, en la parte cómica, llega el show de la perra sucia, en los zones perrones, toca banda la asunción, anoche me preguntaron qué pasó con tu cariño, y les contesté la neta, traigo broncas con cupín, pero a las nueve de la noche, oiga usted, espectacular bailazo de feria, llega el grupo sonidero del momento, alto voltaje internacional, alto voltaje internacional, alternado toda la noche, para calentar la pista, temo y sus indomables del norte, temo y sus indomables del norte, mientras hay el sol, abra luz, mientras hay luz, hay amor, así eres tú, igualita que, igualita que, igualita al sol, admisión general a ciento cincuenta pesitos, reservado de mesa ciento cincuenta, compra tus boletos para una gran rifa, en honor a santo patrón San Esteban, costo del boleto cien pesos, premios, primer lugar una moto lunes veintisiete de diciembre, nueve de la mañana, se presenta el mariachi Santa María, diez de la mañana, misa y confirmaciones oficial a por el obispo Monseñor Gonzalo Alonso, tres de la tarde, misa de acción de gracias, doce de la tarde, torneo de básquetbol regional Sierra Negra, rama femenil y varonil, inscripciones abiertas a partir de las nueve de la mañana, torneo de rayuel a partir de las doce de la tarde, inscripciones por parejas, habrá planta de luz y estricta vigilancia, los fuentes, esperamos con toda la familia, invita a la comisión organizadora de festejos, mayordomos, autoridades y la comunidad de San Esteban Trancas, uso obligatorio de cubrebocas, se aplicarán los protocolos de sanidad, evento cien por ciento confirmado, San Esteban Trancas allá nos vemos.